Bueno, pues jueves, señor presidente. Bueno, la verdad que el arranque ha sido bueno. Los primeros 15 minutos creo que el equipo ha estado bien. Y a partir de la primera ocasión de Leganés, pues no sé, no sé, no nos ha caído bien y los 25 últimos minutos del primer tiempo han sido, yo creo que, muy malos por parte nuestra. Yo creo que el Leganés nos ha dejado vivos en esos 25 minutos. La mala suerte de marcar, nos han marcado antes del descanso. Y luego el segundo tiempo ha sido el partido muy igualado y hemos tenido muchas llegadas al área. Pero no hemos podido marcar y, bueno, pues al final no hemos podido empatar el partido y, bueno, pues se complica todo. Antonio, en directo para vestir a la mancha en juego. Le preguntaba a Víctor, son dos momentos muy puntuales cuando llegan los dos goles del Leganés. Primero, minuto 43 y segundo, cuando parecía que con más saínco estaba buscando el tole de un empate. Sí, es cierto que en el primer tiempo ellos se han merecido, por juego se han merecido estar por ante el marcador, eso está claro. Y luego en el segundo tiempo, la primera vez que han tirado puerta a la falta lateral, pues nos han hecho el gol y ya era muy difícil. Pero bueno, lo hemos intentado hasta el final que, bueno, que también es importante. No hemos tenido ahí alguna jugada dudosa ha habido también y, bueno, la pena que no hemos podido empatar el partido. Quizás influye el aspecto psicológico, ¿no? Esos dos momentos, dos equipos que se están jugando la vida, parece que te metes un poquito más en problemas. En el aspecto psicológico me imagino que en estos partidos ya cuando queda poco influye bastante. Está claro, ¿no? Que siempre que un equipo se pone por delante pues le da alas como le ha dado el Leganés. Y a nosotros pues nos crea muchas dudas, que es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, sobre todo a raíz de la primera ocasión creo que el equipo nos hemos quedado demasiado atrás, no hemos salido a presionar como habíamos hablado. Y bueno, pues no hemos sabido esos 25 minutos en leer el partido y haber contrarrestado al Leganés, ¿no? Muchísimas gracias al equipo casi un vídeo. ¿Por qué sabes física y mentales? Bueno, el tema físico es un problema que ya arrastrábamos, que yo no he querido tampoco decir mucho. Pero bueno, el equipo de estos tres últimos partidos ha competido muy bien. Yo creo que el equipo ha competido bien menos 25 minutos del primer tiempo. Yo creo que el segundo tiempo el equipo ha competido bien. Hemos llegado a la área contraria, pero bueno, pues no hemos estado acertados. Hemos tenido ocasión de Gerard, una ocasión de Carlos. Hemos tenido dos, hemos tenido una ocasión de Dani Gómez, hemos tenido una ocasión de David Sanz. Hemos marcado el gol, hemos llegado a la área contraria, pero bueno, nos ha faltado ese último toque que es el gol que nos ha pasado por otro lado todo el año. En la segunda parte el equipo ha tenido una llegada haciendo el mismo fútbol que la primera mitad. En la primera parte de la segunda es que estaban los 11, tíos que están en el valor. Era David Sanz y David Sanz no podía perinar, ya que se han atrasado a otro punto de atrás. En la segunda parte sí ya iban a rechazar, se lo ha hecho mejor Gerardo, se lo ha hecho mejor Carrito. En la primera parte, Dani Gómez siempre se quedaba parado a recibir en vez del gol, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo a partir del minuto 15-20 del primer tiempo. Yo creo que hemos arrancado muy bien. Los primeros tres minutos hemos tirado tres coras, me parece. O sea, el equipo ha salido bien y hemos tenido una de David Sanz que la… Pero bueno, luego a raíz de eso te doy la razón y es cierto que el equipo nos hemos quedado demasiado atrás. Dani Alonso tenía que haber salido más a presionar a Delerma que llevaba el control del juego del Leganés. Y Chimo y Guades, pues igual. Luego en el descanso lo hemos hablado que tenemos que ir a presionar más arriba. Y pues bueno, ha salido mucho mejor. Pero bueno, estos 25 minutos nos han pasado factura. El equipo está con pie y medio en tercera división, ¿verdad? Yo creo que todavía no. Yo creo que si el sábado logramos los tres puntos, pues vamos a verla jugar de otra manera. Eso está claro. Está claro que es la excepción difícil, pero bueno, me parece que hay tres o cuatro equipos con 39 puntos. Si somos capaces de ganar el domingo, pues el sábado, perdón, pues nos ponemos con 39 puntos como ellos. O sea que todavía quedan nueve puntos en juego y bueno, vamos a intentarlo hasta el final, ¿no? Está difícil, pero bueno, peso de pie y medio, no sé, me parece demasiado… ¿Un pie? Demasiado. No, yo ni un pie ni un pie y medio. La situación es difícil, pero yo no voy a aceptar que tenga un pie en tercera, hasta que no sea matemáticamente. Eso lo tengo claro. Hablamos de 43 puntos, quedan nueve y difíciles, 36, por lo tanto hay que ganar los tres casi casi casi. Bueno, sí. Dos y medio. Con siete puntos nos podríamos salvar. Pero bueno, vamos a ir partido. Lo importante es ganar el… si no ganas el domingo, el sábado, pues ahí ya te podría decir que tenemos un pie en tercera. Pero bueno, vamos a ser optimistas e intentar ganar. Igual que lo vemos todo muy negro, pues a ver si el sábado o el domingo cuando acabe la jornada, pues lo vemos con más claridad, ¿no? ¿Venís apostando por Empinas? ¿Hoy ha sido su frente? ¿Ha salido Daniel Alonso? Bueno, es que Daniel Alonso en casa nos puede dar muchas cosas, ¿no? Nos puede dar más última jugada, más último pase, más control de balón. Y en Cinas, pues es un jugador de otras características, que te da más empuje, más trabajo. Y bueno, la verdad es que Dani no ha participado mucho y eso también lo hemos notado. Cuando él ha participado, pues el equipo lo ha notado, pero no ha participado mucho en el juego. Y luego, pues bueno, ya he visto el segundo tiempo que Delerma estaba controlando demasiado, jugando muy suelto. Y bueno, le he comentado a Empinas que tapase cuando tuviese balón mucho a Delerma y se ha sacrificado para… Pues haciendo eso y luego, pues también, que Cinas es un jugador que tiene llegada a la segunda jugada y bueno, pues es lo que he apostado. ¿Estaba Sabedra aún que no podía jugar? ¿Sabedra? No, no. ¿Eh? ¿Tambal estaba Sabedra? No, es una decisión mía, técnica. ¿Ha sido decisión técnica? Sí, sí. Él tiene un tendón roto y bueno, él se está portando genial con el equipo que está entrenando, está haciendo todo. Pero bueno, le he creído conveniente poner a Agullo, que ha estado… La verdad que lo que le ha llegado no ha tenido… En los goles no podía cenar porque el primer ha sido un buen gol y el segundo, pues… Le ha rematado ahí. Y nada, pues una decisión técnica, igual que el año y la semana pasada jugó el jugador titular, jugó Encinas y jugó Sabedra y esta semana pues no ha jugado. ¿Qué conclusión saca sobre dos rivales directos y dos derrotas ahora mismo? ¿Qué conclusión saca para los próximos partidos? Conclusión que… Pues que lo hemos hecho fatal. O sea, esa es la conclusión. A nivel de resultado lo hemos hecho fatal y a nivel de juego creo que el día del Sanz el equipo estuvo bien y creo que hoy hemos regalado 30 minutos del primer tiempo que nos ha costado el partido. ¿No crees que los cambios han llegado un poquito tarde? ¿Qué cambios? Sobre todo el de Gerardo, que ha dado mucha velocidad en banda, un poquito tarde quizás. Bueno, pues es que… Porque como se ha visto el primer equipo un poquito bajando balones arriba y faltaba esa velocidad, esa chispa que quizás sea donde se hubiese salido un poquito antes. Sí, pero bueno, también la teníamos con Carlos y con Aguirre. La verdad que Gerardo el rato que ha estado ha estado bien, ha participado mucho y ha creado peligro. Y bueno, no sé si habrá jugado 25 minutos. Y bueno, lo creo oportuno así y ya está. Bueno, el Sanz más que jugar bien, el equipo compitió muy bien. Jugar bien, pues bueno, yo a mí me gusta ser el objetivo y yo sé que no jugamos un buen partido a nivel de fútbol, a nivel de competir y le hicimos un muy buen partido. Son dos rivales totalmente diferentes porque le ganes individualmente a los jugadores que tienes, sabes lo que hacen con el balón. El San Sebastián es un equipo que es más de trabajo, más de empuje. Estos jugadores cuando te cogen el balón y tienen espacio te hacen daño. Ha habido un momento, el primer tiempo, como he dicho, que ha sido muy superior. Ha sido muy superior cuando han llevado el balón de un lado a otro, nos han tocado, nos han jugado y hay que reconocerlo. Han estado esos 20 minutos más por demérito nuestro. Pero son jugadores que esta plantilla estaba hecha para estar arriba. ¿Y hoy estás hundido? Hombre, pues claro que estoy jodido, no es lo normal. Cuando un equipo empieza dos partidos seguidos contra dos rivales directos, estamos en una situación muy, muy, muy delicada, pues claro, es para estar hundido. Y bueno, pues mañana tenemos día de descanso y el martes, pues con las pilas cargadas, pues a intentar preparar el partido del sábado e intentar ganar. No es que no nos queda otra. Y ya está, es que no nos queda otra. Lo demás... ¿Es que el equipo se puede recuperar mentalmente de esta derrota? Sí que no nos queda otra. Que vamos a salir a ganar el partido, vamos a salir a pelear, eso lo tengo claro. Eso no tengo ninguna duda. Pues ojalá que el sábado podamos conseguir los tres puntos y veamos las cosas de otra manera. ¿Vale? ¿Cómo crees que se puede salvar el equipo? Ganando los tres partidos. Pero sobre todo por el juego nuestro o por el cristal, los rivales que vienen no se juegan nada. Sí, se juegan. En la Roda va a venir aquí y se juega la Copa del Rey. Si te juegan la Roda, ¿queras o no? En los que están jugando... Sí, pero bueno, yo el año pasado estaba en Alcalá y nos estábamos jugando la Copa del Rey y yo quería meterme en la Copa del Rey. Todos los jugadores querían y la Roda pues querrá meterse en la Copa del Rey porque es un exitazo. Eso está claro. Y vendrán a hacer un partido serio y vendrán a intentar ganarnos. Y ya está. Y luego tendremos que ir a Vigo e intentar ganar y ya está. Es que no nos queda otra. Tenemos que afrontar un... El partido del sábado es el más importante porque es el próximo. Si conseguimos los tres puntos, estoy seguro que veremos la cosa de otra manera. Si es así, esto es así. El día de C15 del Día del Rey ganamos aquí y veíamos las cosas de otra manera. Y ahora vemos negras. Esperemos el sábado. Blanca no la vamos a ver, pero ponemos las grises. Y a David. Vamos a recurrir la de... Sobre todo la de David. Me parece una injusticia tal. Me parece una injusticia que estaba un tío de dos metros llorando ahí porque... Me parece tan injusto que después de sacar una tarjeta por eso. O sea que es que... Pero bueno, los árbitros... Por simular la caída cuando se ha tropezado o no sé qué ha pasado. Me parece... Pitar falta en contra y pitar con una tarjeta es que me parece exagerado. Ahora os pasáis lo del árbitro en plan bien porque... No sé. Yo creo que además este árbitro de... Ha arbitrado más arriba y yo creo que eso tenía que... Ah, yo creo que es que estaba impresionante que ya no sé si hubo un tío de dos metros llorando. Pero hay un contacto ahí. O sea, se ve que no se pide. Hay ningún... Además, el que conozca a David... David nunca se tira y nunca... David, todo lo contrario. Le veis tiene todo arañado, tiene todo... Le veis ahora en calzuncillos. Está marcado por todos lados. Y que le saque una tarjeta por... Es que me parece, no sé. Me parece que el árbitro ahí no está bien. ¿Hay usted ni una mano? ¿Nada siete minutos al final? ¿El remate de la visada? Yo no lo he visto. David me ha dicho que la ha pegado y la ha dado en la mano. Pero no te puedo decir. Yo a mí los árbitros en ese sentido no me gusta opinar. Me gusta... Opino lo de la tarjeta porque me parece exagerado sacar una tarjeta por eso. ¿Vale? ¿Ha bajado el presidente al presidente? No. No ha bajado. ¿Vale? Venga.